La Luna Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente Que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola, ayayay Que se crían los trigales, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que en la era no me llores Que tu llanto las espigas Las está volviendo flores Que bonita es la amapola, ayayay Que se crían los trigales, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la ventana sale Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente Que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola, ayayay Que se crían los trigales, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que en la era no me llores Que tu llanto las espigas Las está volviendo flores Que bonita es la amapola, ayayay Que se crían los trigales, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la... Cuando a la ventana sale Qué me llanto le digo De la poner un volumen Que se crían los sigos Que se crían los deseos Que se crían los necesarios Un animal la coma